Hola, yo soy Tatiana Gómez, académica. Trabajo en la Universidad Autónoma de Chile para el Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. Trabajo en química teórica y computacional en el área de fisicoquímica molecular. Lo primero que se me viene a la cabeza es mi familia, la comida, la playa. Parcero, parcero, las frases que le decían a uno de los abuelos cuando uno estaba pequeño, la Virgen la acompañe, aunque no sea creyente, qué pena con usted. Bueno, mi comida favorita colombiana es el arroz con pollo al estilo colombiano, los patacones, las arepas. Definitivamente los mariscos, el pescado y el pastel de choclo. Llegué a Chile en marzo de 2007, eso son como 14 años y 5 meses. Bueno, en mi caso particular, Chile fue un país de oportunidades, Chile sigue siendo un país de oportunidades, pero además invierten mucho más en investigación. Hay mucho más presupuesto para investigación, si lo comparamos con mi país. El sur, los paisajes del sur. El ya sostenido, como ya, ya. Definitivamente que hay que trabajar duro, hay que esforzarse un montón para lograr lo que uno quiere, pero definitivamente hay que respetar las buenas costumbres y la cultura del país al que llegues, en este caso de Chile. Yo tengo varias fuentes de inspiración. La primera es mi abuela porque fue una luchadora guerrera que siempre nos inculcó valores y a luchar por lo que queríamos, siempre apoyándonos a todos. Y obviamente, Marie Curie fue fuente de inspiración porque siento que fue una gran científica que logró visibilizar a la mujer en la ciencia, darle un reconocimiento. A los 17 años, porque ahí yo me graduaba del colegio y el hermano de una compañera era químico y se fue a estudiar química nuclear en un posgrado y yo dije, yo quiero ser eso. ¿Me habría gustado ser pintora o estudiar música? Yo elegí estudiar química porque me iba muy bien en el colegio. Por ahí partí. ¿Qué es la química? No, yo creo que las nacionalidades son para las personas. Pienso que se hace más ciencia en un país donde obviamente se invierte más en investigación. Yo siento que no hay una diferenciación ni positiva ni negativa entre ambos países. Pienso que ambos países vienen con costumbres muy machistas. Lo que sí hay que reconocer es que ahora en ambos países se está trabajando por darle visibilidad y reconocimiento a la mujer en la ciencia. Bueno, lo primero es que yo pienso que tanto hombres como mujeres en algún momento podemos hacer como una sinergia o podemos complementarnos para contribuir por igual al desarrollo de la ciencia y tecnología de un país. A las mujeres les diría que hay que arriesgarse, que hay que intentarlo, que hay que perder para aprender muchas veces, pero que hay que luchar y perseverar por lo que uno quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!